Aumentó la carne del viernes a esta semana un 10%, lo que implica entre 25 y 30 pesos más por kilo en los diferentes cortes. Y también el pollo aumentó ayer un 25%. El pollo en julio tocó un piso de 48 pesos el kilo. En agosto pasó a 58 pesos, perdón, y hoy está en 72 pesos el kilo. Esto lo explicaba José Michelli, que es un distribuidor mayorista de carnes. El aumento ha sido aproximadamente del 10,2%, que eso en la carne estamos hablando. Eso se va a reflejar al mostrador, digamos, algunas canicerías ya lo están aplicando, entre 25 y 30 pesos por corte. O sea, eso significa un 10% más, un 10,2 de lo que está pasando. Hay un día menos en el lunes por el feriado, pero con la entrada que hubo el martes, que fue de 7.900 cabezas, hoy entraron 8.800, una buena entrada también para hacer viernes. Así que yo creo que se va a mantener en eso. Por hoy tenemos esa cifra, eso en 10% aproximadamente. Lo que pasa es que el novillo se está manejando a precio dólar, o sea, más o menos estaba con un dólar de 45 pesos en un peso 50 de dólares. Hoy al subir el dólar a 59 o 60 pesos, tenés que hablar prácticamente de hoy está a 1.20, a 1.20. Entonces, tenemos una brecha que puede haber, quizás, puede haber, quizás un aumentito, aumento más. Pero si se mantiene el nivel de hacienda que entra al mercado bien y el mercado sigue como está, este sería, si se mantiene así, sería el precio. Ahora vamos a ver qué pasa la semana que viene. Sí, ha bajado el consumo, sí, se ha notado una baja en estos últimos meses del consumo. Pero muchas veces, ¿sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Que el pollo estuvo muy barato hasta julio. Hasta julio. El mes pasado el pollo tocó un piso que valía 48 pesos el kilo. Entonces, mucha gente se volcó también al pollo. Por eso también un poco hubo una disminución de la carne. Hoy el pollo subió, por ejemplo. El pollo hacía mucho que no subía y ayer tuvo una suba del 25%. Estaba a 57 pesos y hoy lo estamos vendiendo a 72. A 72 pesos el kilo.